Buenos días, ya estamos en la autocaravana de camino a Italia, a las Dolomitas, de vuelta con the best drone pilot ever, Sergi, CRF-PB, por ahí detrás tenemos a Miquel, a Juanito, a Carlos y el chico guapo, ¿cómo se llama? Perdona por objetizarte, Albert. Plan es, 10 días en autocaravana por los Alpes, subiendo montañas, durmiendo en autocaravana y en tienda de campaña. Hemos alquilado esta autocaravana porque vamos 6 y en un coche normal no cabemos y aquí podemos dormir, cocinar y hacerlo todo, es como si nos llevábamos la casa con nosotros. Juan, ¿puedes conducirte un momento y enseño la autocaravana? Faltaría más. Coge volante, ¿no? Voy a enseñar lo que viene siendo la super autocaravana. Llegamos a la primera zona, los asientos que se convierten en camas. Esta es una doble y esta es una individual. Mirad allí, tenemos la segunda cama doble, aunque lo parezca, no estamos en marcha, ¿vale? Nuestra tercer hermano hace un muy buen trabajo de edición, hará parecer que vamos en marcha pero en verdad no, ¿vale? Así que vamos a abrir una nevera, una nevera buenísima con gazpachito, dátiles, leche de avena, media sandía, tenemos un poquito de todo para sobrevivir durante el viaje y por aquí está la cocina. Por aquí tenemos el baño, impresionante baño. Debido al pequeño espacio de la furgoneta, que somos muchos, hay una serie de normas, como por ejemplo, está prohibido cagar dentro de la furgoneta, copulaciones y relaciones sexuales fuera de la furgoneta y la última parte tenemos la litera, con dos camitas y la verdad es que enormes, ¿no? Y súper global. De hecho, nos estamos peleando por estas camas. Y os preguntaréis dónde están las maletas y están todas debajo de esta cama. Juan se quería hacer un pendiente y, como todos sabéis, soy muy bueno haciendo pendientes. Las condiciones óptimas, normalmente los pendientes se hacen con pistola, suele poner después alcohol desinfectante y demás. Aquí tenemos alcohol de limpieza de manos. Hay que decir las dos cosas. Se mueve mucho esto, ¿eh? Se mueve mucho eso. Carlos, Carlos. No puedo apuntar, ¿eh? Carlos, sabe. No, 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 ni puta broma. Sabe, sabe que solo le quiero hacer un pendiente, Carlos. Vale, ya estoy bastante nervioso porque no estoy acostumbrado a que me lo metan o para que además no sientes tú. Ahora sí, ahora sí. ¿Listo? Se ha robado el pendiente, espera, se ha robado el pendiente. Tío, con el gen es un poco complicado. Vale, aguantas. Ya está casi, ya está casi, lo has notado. Vale, vale, ahí está perfecto. ¿Listo? Ahí, ahí, dale, dale. Mira. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Se ha visto perfectamente. Bueno, pero ni tan mal, ¿no? Me gusta. Oye, hace falta más. Me juego con pistola, Alex. Muy bien, me has aprendido. Más o menos. Sí. ¿Puedo empezar de atrás para adelante? No. De adelante para atrás metes la punta y vas enroscando así porque esto es un aro. Vale. ¿En serio esto? ¡Papi! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Vale, estamos de camino al Monte Cridola, un lado bastante salvaje de las Dolomitas en Italia. ¿Cómo, cómo? ¿Un lado de qué? Bastante salvaje. ¿Bastante qué? Salvajes. Lo dice porque hemos visto un vídeo de cómo subir al monte y parece que haya que escalar. Básicamente, Miquel no tenía conciencia de ese sitio. Carlos le pasó un vídeo de un escalador que hacía el pico porque no llegaba el pico porque es imposible, pero se quedaba a la mitad, más o menos, de la montaña. Pero, Miquel se olvidó de ver el final del vídeo. ¿Qué pasa en el final del vídeo, Miquel? Explícalo. Hay un par de escenas de GoPro que dan a entender que si te caes mientras escalas te mueres. Mueres agonizando. Pero yo creo que no puede ser para tanto. Entonces, el sitio es muy bonito. Yo creo que deberíamos ir. ¿No te imaginas a Carlos con un lacasito gigante que es una tienda de campaña subiendo por ahí? O sea, nosotros estábamos en la furgoneta sin ellos hace un rato y lleváis literalmente una o dos horas hablando de este tema entre vosotros y nosotros. Estábamos intentando hacer una piña a nosotros cuatro para ver cómo nos convencíamos a estos dos. ¿Tú tampoco querías venir? La cual cosa... ¡No! Yo me dejaba llevar por la votación popular. ¿En serio? Sergi ha dicho, literalmente, yo ahí no subo. Y menos con los drones. Yo me he comido unas mentras justo antes de empezar y no... Que Sergi se iba a quedar en la furgoneta aunque fuera solo. Y al verla ha dicho, no te preocupes, que solo no te vas a quedar. Yo me quedo contigo. Y ha dicho, se van a quedar solos dos personas indefensas. Yo creo que podemos subir y ver lo que hay y si nos vamos a morir, dar marcha atrás y ya está. Seis turistas españoles mueren subiendo a pico secreto las Dolomitas. No os vamos a obligar a hacer nada que no queráis hacer. Veo que no. Vamos a empezar. Sí, os vamos a obligar. Vale, vamos a empezar por turnos. Yo estoy convaleciente, pero ahora hace poco ligamento, aún estoy resentido. Yo iba a decir que a mí toda la vida me ha llamado pierna de Faisán, entonces no voy a poder subir. Básicamente. Bueno, me excusas que Sergi no se quiere quedar solo en la furgoneta. Tú si vamos a ir, te conduzco a otro. ¡Para, para! ¡Para, para! Ha quedado claro que no vamos. Está jodidísima la cabeza, tío. Estoy flipando, tío. Hostia, aquí hay que escalar un poquito. Vamos a subir al Monte Cridola, que habíamos mirado en internet cómo subir, pero no lo teníamos muy claro. Así que hemos preguntado en un restaurante tres kilómetros más abajo y el señor del restaurante le pregunto y me dice But this is serious path, ¿eh? En plan, es peligroso el sitio. Sí, sí, sí. Y nos hemos cagado un poco, la verdad. Te diga eso, quiere decir que peligro, ojito. Eso sumado al canguele que teníamos ya ayer. Pero pues si nos han forzado y todos somos empleados suyos, mira acá abajo. ¡Vámonos! Mira la súper furgoneta. Menos mal que hemos venido con esto, ¿eh? No cabíamos los siete, sino ni de coña. Acércate. Alex, es una maravilla viajar con esto. O sea, hemos estado, ¿cuánto en total? ¿14 horas dentro? Sí. Y es como no viajar, porque estás sentado trabajando con el ordenador o lo que sea. Y no sé, es como estar en el salón de tu casa casi. Salvo que, viajando. Y hemos alquilado a esta bestia con Caravan in City y la verdad que es una locura. Viajar así marca toda la diferencia y... Es como hacer un viaje de carretera, pero de lujo. Yo ya no sé si puedo volver atrás, ¿eh? Como en el salón de tu casa. Ya no vamos a volver a viajar en coche ya. A lo bueno te acostumbras rápido. Os dejamos el link de Caravan in City en la descripción para que le echéis un ojo, porque vale la pena. Hay que prepararse, Alex. Vale. Cuenta que estás haciendo por aquí, Miquel, para que la gente no entienda. ¿Qué es lo que estás preparando? Vale, vale, vale. Estamos intentando organizar las mochilas y dejar el mínimo de peso por cada mochila. El problema es que uno de los dos, entre tú y yo, Alex, tiene que llevar prácticamente toda la comida y todas las cosas de dormir, en plan saco, tienda, esterilla. Y el otro tiene que llevar las cámaras. El que lleva las cámaras es el que tiene suerte porque apenas lleva peso. Lo más importante es llevar el agua justa y cosas con muchas calorías como cacahuetes con dátiles. Riquísimo. Empezamos la caminata. Vamos a por ello. Ibas a ver este vídeo después, es que soy bajeta y que no entiendes. No sé si te volveré a ver. A ver. Voy a ir al Monte Cridola. Vamos al Monte Cridola. Y no está marcado. Que no, que es el camino 325. Es el camino 325, que no esté marcado. Vamos bien. Llegamos una hora de subida. Y la verdad es que estoy bastante reventado. Todo así liso, pues nunca para de subir. Se habla de que Mikkel lleva una tienda de campaña ahí dentro. Llevo una tienda de campaña, dos botellas de agua, dos sacos, dos terillas, dos botellas de dos litros y algo de ropa. Para abrigarnos esta noche. Y Alex lleva las cámaras. Ah no, bueno. Alex llevaba las cámaras, pero se las ha cambiado de Sergi. Porque la mochila de Sergi pesaba mucho y no podía más Sergi. Música Hay que hacer una foto a eso porque eso es una puta locura. Vamos a morir. No puedo más Estamos derrotados ya Psicológicamente, solo de verlo ya estoy muerto Explícalo, mira Ahí hay unas marcas rojas Que es por donde va el camino Y mira el desprendimiento que ha habido Desde arriba Está fatal el camino Pero muy mal Madre mía Pero en serio que pasa por ahí A ver, sí Chicos, que no es para tanto ¿Cómo vas a pasar por ahí, loco? Se desprende, ¿cómo no vas a pasar por ahí? ¿Estás loco o qué? Un intento solo, ¿vale? Próbalo y nos dices No, si en serio No, no, no hay tanta caída Hasta aquí fácil Y más adelante, ¿qué? Lo peor es eso, yo creo Y confianza me da Si te resbalas ahí, ¿qué pasa? No quiero saberlo A ver Mira, como mucho resbalas un poco Pero ahí te paras, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que sí A ver Una roquita en la cabeza Esto, esto, en el País Vasco lo tenemos todos los días, coño Lo dejamos así, coño ¿Qué pasa, coño? ¿Qué es lo que pasa? El que más miedo tenía, ¿eh? El que más miedo tenía Y veo a Charlito cargado El puto la casita, esto puteado Sería muy gracioso si que ayer ha grabado el vídeo Pues llevamos ya una hora, hora y media Caminando por un camino bastante agreste Bastante jodido Después de todo lo de antes Empinado, con desprendimientos Mira las rocas como están Y bueno La cosa se complica Vamos a apuras de tiempo Hay un grupo que quiere subir ahí arriba a la cima Y otro grupo que prefiere tranquilizarse Básicamente desisten Y van a acampar ahí Que es un sitio bastante... Y nada, nosotros lo vamos a intentar Equipo, nos separamos Chavales Pancho No os matéis No 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 ¿Estás enfermo o qué, tío? Mira la caída Dios Me he cagado, tío Pequeño update Estamos haciendo una parada Hemos pasado la zona de acantilados más heavy Hemos subido a través de un bosque Súper recto Para arriba, para arriba Así estamos descansados Hacemos una pequeñita parada para beber Y seguimos Porque cuánto rato queda hasta el atardecer, Miquel Quedan dos horas O sea, una hora y 48 minutos para el atardecer Una hora y 48 minutos para el atardecer Nos faltan 500 metros de desnivel en una hora 48 Te diría que es factible si estuviéramos frescos Hay cuevas Vamos a seguir lanzando hasta que se haga la noche Físicamente estamos muy cansados El que algo quiere Algo le cuesta, ya se sabe Las cosas no se regalan Vamos por arriba Qué bien vamos a dormir hoy, ¿eh, Carlos? Vamos a dormir de lujo, ¿eh? ¿Qué dices, Sergi? Oye, ¿tenéis por ahí mi pijama? ¿Mi osito me lo he dejado dentro? O mirar estas vistas No sé vosotros Alex y Miguel, ¿qué opináis? Tú mirar esto Con vistas, mía Os voy a enseñar el corte con vistas Qué bien vamos a dormir hoy Mirar qué vistas Nunca me había sentido tanto de corazón como ahora Me lo oigo en la cabeza A ver si se puede oír ¿Se oye? Creo que se oye Qué heavy En los comentarios del último vídeo Alguien decía Que lo difícil no eran las pruebas de iniciación de los Navy Seals Sino la semana del infierno que va después Pues creo que la estamos haciendo Y había un comentario también que decía Navy Seals Land Air and Sea The only easy day was yesterday ¡Vamos! ¡Vamos, Juanito! Eres una puta bestia, Juan ¡Vamos! Vamos a llegar Realmente parece que no puedas más Pero si te concentras en el dolor Y piensas Cuánto dolor de verdad estás sufriendo No es para tanto Hay cosas que duelen mucho más Esto es un poco de dolor en las piernas Y el cuerpo te dice ¡Para! Pero no hay que parar No No Parar sería algo fácil Dios Mirad, mirad Mirad Dios ¡Eh! Tenemos camas y mantas ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Joder! ¡Bua! Si casi llorando, tío ¡Qué heavy! No tenéis ni idea De lo duro que ha sido esto ¡Tú! Tengo la piel de gallina ¡A saco, eh! ¡Pero a saco! ¡Hasta dormido, mejor! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Ya nos hemos hecho las camas y estamos tumbados por fin. Como podéis comprobar hace bastante frío, yo voy con una térmica, braga, sudadera y la chaqueta. No nos ha hecho falta el saco de dormir, nos hemos puesto una manta y la verdad es que creo que va a ser el día que más cómodo duerma, por lo menos yo. ¿Qué pensáis por ahí? Sin contar con la autocaravana, la autocaravana, la caña, pero en montaña esto es un regalazo, tío. Menuda súper sorpresa llegar hasta arriba, hemos cargado con la tienda, con el saco de dormir, con todo. Y no esperábamos que esto estuviera arriba, pero mira, lo hemos encontrado y vamos a disfrutarlo. Después, respecto al hecho de subir montañas y sufrir tanto subiendo, me lo estaba planteando porque lo estamos enseñando a la gente cómo sufrimos. Y digo, la gente se preguntará por qué lo hacemos. Realmente yo no tengo ninguna respuesta, me apetece hacerlo. Me siento vacío si me quedo en casa sin hacer nada y a mí mi cuerpo me pide y mi mente que haga estas cosas. Yo en mi caso no es por algo tan profundo, es simplemente por ser mejor que Albert. Tenemos una rivalidad bastante marcada. Y bueno, pues en este caso Albert, espero que esté durmiendo muy bien en tu tienda de campaña sobre suelo mojado y piedras. Yo voy a dejarse a muy a gusto, ¿vale? Te quiero. ¿Qué piensas, Miquel? ¿Por qué haces esto tú, tío? Es que yo, por lo mismo que tú, tío, simplemente es que me motiva, me llena, no sé, pienso en estar en casa y luego... La gracia de sufrir, esforzarte, ver si puedes conseguirlo, eso es lo que nos mueve, lo que nos motiva. No sé si a vosotros también que estáis viendo esto, pero a mí desde luego eso es lo que me motiva. Y seguir adelante, seguir consiguiendo retos... Vale la pena, después cuando llegas a sitios tan épicos y haces cosas tan heavys que solo ves en las películas o que solo puedes soñar, para mí es bestial, tío. Vale la pena, cien por cien. Te siento que estamos en Italia. Nos vemos, sí, estamos en Italia. Nos vemos la semana que viene. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi. Ci vediamo. ¿Comprate con la mano? Ah, porco Dios. Ciao, ciao, ciao. Ma qué gato fai, figlio di putana. Scusa, scusa. Porca Madonna. Nos vemos la semana que viene. Ci vediamo. ¿Cómo se dice la semana que viene? La próxima semana. A lo mejor, ni idea. Con otro vlog de este super viaje que de momento está siendo épico. Yes. Así que hasta la semana que viene.